Estamos en contacto para agencia de noticias DERF para www.derfe.com.ar con la diputada provincial del Partido Socialista, me refiero a Giselle Mahmoud. Giselle, ¿cómo estás? Andrés Batistela te saluda. Gracias por atendernos. Hola Andrés, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, todo tranquilo. Bueno, se le dio media sanción a la ley de ESI en Cámara Baja en la Legislatura Provincial y esto es por lo que te contactamos nuevamente, Giselle, porque más allá de por ahí alguna disidencia del bloque de Somos Vida, por lo que tengo entendido, hubo una amplia, no digo unanimidad, pero hubo un amplio consenso. Sí, pudimos el jueves pasado darle media sanción al proyecto de ley de educación sexual integral con 37 votos a favor y 9 votos negativos. De los dos bloques que se llaman Somos Vida uno y Somos Vida el otro y algunos diputados de Cambiemos, precisamente del PRO. El resto de los bloques, el Frente Progresista en su totalidad y el Frente Justicialista y también Igual de Participación, Ciudad Futura, Frente Social y Popular, votamos a favor y logramos darle la media sanción a este proyecto que no es la primera vez que se discute, pero sí que logró tener en este caso y en esta oportunidad una media sanción que es superadora, a mi entender. Primero porque contempla una educación sexual integral laica con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos y lo hace explícitamente. En segundo lugar porque crea una dirección provincial, es decir, que jerarquiza el área en educación, dándole mayor estructura y por ende también en consecuencia mayores recursos. Y por otro lado también incorpora algo que es novedoso y que no estuvo ni siquiera en la sanción de la ley nacional en 2006, que es un artículo que prevé la posibilidad de que Educación haga un informe anual de evaluación para medir permanente y constantemente el impacto y el efecto y el resultado de la política pública de la ESI, que eso es realmente muy importante para saber, bueno, cómo vamos y qué es lo que hay que mejorar a futuro, ¿no? Ayer charlaba con la diputada del bloque Somos Vida, Betina Florito, ella me decía que había dos cuestiones, que eran las que pedían desde su bloque que se incorporen y que, bueno, finalmente decidieron su voto negativo, me hablaba del tema de la participación de la familia en la primera infancia, si mal no recuerdo, no quiero macanear, pero seguro que ustedes lo estuvieron discutiendo, y el otro tema era el ideario de las instituciones, por ejemplo, los colegios religiosos y demás. ¿Cómo fue la discusión de estos puntos, Giselle, para tener las dos visiones? Bueno, en particular la mayoría de la Cámara de Diputados que votó en otro sentido estuvo de acuerdo con el proyecto que sacamos, que, bueno, las críticas que hacen desde Somos Vida las hemos conversado, incluso hemos charlado para intentar ver si podíamos ponernos de acuerdo en algunas cosas, ese bloque en particular que vos mencionás ha hecho aportes e introducciones a esta ley que sacamos, pero sobre esos dos puntos hay una diferencia de criterios irreconciliables, podríamos decir. Por un lado, no con la participación de las familias, no estamos en desacuerdo quienes votamos esta medida de sanción con la participación de las familias en la educación sexual integral. Lo que sí no estuvimos de acuerdo fue en permitir a través de la ley la autorización de los padres de los contenidos. Es decir, que para que una docente o un docente capacitado, formado académicamente, científicamente en el tema, tenga que dictar sus contenidos, que pida autorización previa a los padres y a las madres y que en el caso de que no quieran, se opongan y que no se puedan dictar esos contenidos. A eso nosotros nos oponemos, en particular porque creemos que la ESI, como cualquier otro contenido científico, porque no se habla de cualquier cosa, se habla de contenidos contratados científicamente, no le podemos pedir autorización a las familias para garantizar un derecho que el Estado tiene como obligación garantizar, porque esto es ley. O sea que el Estado tiene que sí o sí impartir la educación sexual integral. Y no puede quedar sometido a ese derecho de los niños, esa obligación del Estado, a si las familias quieren o no autorizarlo. No es una cuestión consultiva. Pero por supuesto que estamos de acuerdo con la participación y el diálogo con las familias, y eso de hecho lo menciona el proyecto, porque creemos que así como es importante y fundamental que en aquellas familias donde muchas veces los padres o las madres no tienen las herramientas o no saben cómo abordar la educación sexual integral de sus hijos, y muchas veces no lo terminan hablando, ahí es donde tiene que estar presente el Estado y la escuela para que ese niño y esa niña tenga garantizado ese derecho. En otros casos sí, los padres y las madres tienen esas herramientas y tiene que haber un diálogo permanente y constante entre la autoridad de la educación y de la escuela y las familias para que ese proceso vaya siendo lo más acompañado posible. Quiero remarcar y aclarar que en ESI no se enseña todo en cualquier momento, no es que le enseñamos a un niño de jardín de infantes o de primaria lo mismo que a un niño de secundario, que a un joven de secundario, se van graduando los contenidos y la información en función de la edad y del proceso de maduración de las personas. Lo segundo que mencionaste es lo del ideario institucional. Sobre eso, la mayoría de los bloques en diputados estuvimos en contra de incorporar un artículo que permita que las instituciones educativas adapten sus contenidos de la ESI a el ideario institucional, porque esta idea tiene mucho que ver con la ley nacional. La ley nacional en el 2006 se incorporó un artículo que es el artículo 5, que dice que las instituciones educativas pueden adaptar sus propuestas de educación sexual integral que van a brindar en función de los idearios, valores, creencias de las instituciones educativas. Eso le permitió en estos 14 años a las escuelas confesionales y religiosas, en muchos casos, no implementar educación sexual integral o implementarla en un sentido que no hace que podamos garantizar de manera universal el derecho a todos los niños y niñas de Santa Fe. Nosotros entendemos que esto es un derecho, es universal, es para todos y para todas. Y si nosotros andamos modulando y viendo cómo adaptamos esos contenidos para que algunas cosas no las demos, para que algunas cosas en algunos lugares no se hablen, para que algunos niños o algunos adolescentes no aprendan, por ejemplo, de diversidad sexual cuando vivimos en un país que tiene una ley de matrimonio igualitario, en definitiva lo que termina generando es que privemos a algunos niños y niñas de nuestra provincia del derecho a la información, del derecho a saber y conocer cómo funciona la sociedad en la que viven, cómo funcionan las leyes que rigen el país en el que viven y también cómo se pueden cuidar y desarrollar libremente. Claro. Giselle hace un par de años que sigo la actividad legislativa y si mal no recuerdo me parece que fue un diputado también del socialismo, Paco Garibaldi me parece el que había impulsado una ley de ESI que fue aprobada y que quedó durmiendo en el Senado y en este sentido te pregunto porque después ya sabemos cómo funciona el Senado, vos lo sabés, digo, le contamos un poco a la audiencia por ahí en cada territorio, las presiones de, llámese arzobispos, escuelas religiosas, etcétera, han generado que esa ley, o media sanción de la ley, duerma allí mismo. ¿Qué expectativas tienen en este sentido de lo que va a pasar ahora? Sí, en el 2018 obtuvimos una media sanción de la ley de ESI que había sido presentada por el diputado socialista, hoy concejal de nuestra ciudad de Santa Fe, que es Paco Garibaldi, como vos bien lo dijiste. Ese proyecto fue al Senado, nunca se trató, jamás se discutió por los senadores, entonces perdió Estado parlamentario y lo que este año volvimos a hacer desde el socialismo fue volver a iniciar ese proceso de discusión, abriendo la ciudadanía, dialogando con todos los bloques para volver a obtener una media sanción. Lo que yo veo distinto en este contexto respecto del 2018, en particular son dos cosas. Una, que la presidencia del Senado está a cargo de la vicegobernadora que ha manifestado públicamente estar a favor de este tema, entonces entiendo que trabajará para que esta media sanción también tenga su voto favorable en senadores. Y lo segundo es que el presidente del bloque del Partido Justicialista en el Senado, Traferri, presentó un proyecto de ESI que es muy similar al que acabamos de aprobar en Diputados. Es decir, es la primera vez en la historia de nuestro Senado que aparece adentro de su propia Cámara, presentado por un miembro de esa Cámara un proyecto de Educación Sexual Integral. El sentido común nos dice que esto debería estar indicando que el bloque oficialista del bloque del gobierno provincial, que tiene la mayoría en senadores para aprobar esto, definitivamente tiene la voluntad por primera vez de discutirlo. Así que bueno, esperemos que esa presentación de ese proyecto y lo que nos indica realmente se den los sitios y que podamos tener sanción definitiva. Estaba viendo, Giselle, que también hay talleres de ESI que están dando, creo que vía MIT. Sí, hoy arrancamos un taller de ESI de tres encuentros que está dirigido a estudiantes y centros de estudiantes secundarios. Tenemos ya más de 2.050 personas inscriptas en estos días. La verdad que lo que buscamos es poder brindar información y elementos y herramientas a los jóvenes de las escuelas secundarias para poder aprender de ESI, para poder saber mucho más de lo que quizás no han aprendido en la escuela. Y también sobre todo que puedan ver cómo desde los centros de estudiantes y en conjunto con los docentes y los directivos puedan trabajar con las familias, con los estudiantes, con las autoridades de la escuela. Para eso convocamos a Florencia Freijo, a Maite Lanata y a Sol Despeinada. Son tres personas muy reconocidas de Ciudad de Buenos Aires y que tienen alguna vinculación con este tema por distintos motivos. Y vamos a estar arrancándolo hoy a las 18 horas por Meet, pero en realidad como somos tantos va a haber que seguirlo por el canal de YouTube y la cuenta de Facebook de mis redes sociales. Ajá, Giselle Mamut directamente hay que buscar. Exacto. Perfecto, lo difundimos. Entonces, Giselle, te agradecemos por tu tiempo como siempre y bueno, seguimos charlando pronto. Gracias. No, gracias a vos y bueno, cuando quieran charlamos. Un abrazo. Chau, chau.